Dicen que recordar es vivir, y sin duda para quienes somos aficionados a los videojuegos, siempre nos gusta recordar aquellos títulos que por más malos que fueran, nos hacían pasar un buen rato. Este es el caso de este peculiar título lanzado en 1991 en la plataforma de Sega Genesis, un juego que era muy absurdo y colorido, y que lamentablemente no lo volveremos a ver. Demos un paseo por el tiempo con Toy Jam and Air. Toy Jam and Air era uno de esos juegos que trae nostalgia para la vieja escuela. Quizás este título no es recordado por muchos, y ha quedado en el olvido. Sega Genesis era en esos tiempos la consola cara. Quien tenía uno de estos era porque su papá viajaba a Estados Unidos y lo traía de regalo. Genesis fue una de las primeras en crear la tecnología de 3D con unos lentes que conectabas a la consola, y los cartuchos eran como tarjetas enormes. Toy Jam and Air es un juego de acción desarrollado por Johnson Borsanger Productions, dos ex empleados que trabajaban en Electronic Arts. Solo tuvieron dos títulos en la compañía, Toy Jam and Air, del cual sacaron tres títulos y Early Draw Story. Este último título fue como el antecedente de Dora la Exploradora, una pequeña niña jamaiquina que ayudada por su amigo una rana debían contar una historia a través del dibujo, otra historia muy psicodélica de esta desarrolladora. En 1991 el primer título de Toy Jam and Air ve la luz, un juego muy simple pero muy colorido y sumamente musical. Estos dos peculiares personajes eran alienígenas que aterrizaban en la tierra, intentando escapar del planeta donde vivían. Durante el juego deberás pasar varios niveles, recolectando piezas de su nave destruida al aterrizar. El juego era peculiar, tenía claramente adaptada a modo de parodia la cultura urbana de los ochentas y los noventas, y su música era muy funky. El primer juego obtuvo muy buenas calificaciones por parte de los críticos de la época, debido a la originalidad, el humor y el modo cooperativo que tenía en esos momentos. El juego a pesar de haber sido alabado por los expertos, no obtuvo las ganancias adecuadas y fueron en algún momento las mascotas de Sega, eran las segundas después de Sonic. Toy Jam and Air fue catalogado como una sátira surrealista y cómica. Toy Jam es un personaje que lleva un medallón de oro y una gorra hacia atrás, mientras que su compañero Air siempre anda un poco ebrio y usa lentes oscuros para poder ocultar así la mirada perdida. Durante los primeros minutos del juego, vemos como Toy Jam discute con Air debido a su manera de manejar la nave. No es la adecuada debido a su alto estado de ebriedad, y debido a este mal manejo se estrellan en la tierra. Así que ahora deberán encontrar las piezas de la nave que han sido esparcidas por el planeta para poder volver a armarla y poder regresar a su planeta natal Funktron. La jugabilidad la vemos desde un punto de vista de tres cuartos, en un mundo de 2D. La mecánica del juego fue inspirada en otro juego llamado Rogue. Como lo mencioné anteriormente, una de las características importantes era el modo cooperativo de dos jugadores, en donde todo era una sola pantalla si los personajes se encontraban cerca, pero al momento de alejarse uno del otro, la pantalla se dividía en dos. Si el juego era de una sola persona, había diálogos intrapersonales, algunas bromas y sonidos, pero lo divertido era a la hora del cooperativo, en donde estos dos personajes podrían tener diálogos muy divertidos y entretenidos entre ellos. Los diferentes universos o niveles están representados por pequeñas islas, en donde deberás ir recorriéndolas. En algunas de estas islas puedes encontrar restos de la nave para poder terminar. Para ganar el juego deberás tener al menos 10 piezas. Para brincar de un nivel de isla a otro, deberás usar un elevador y deberás saber bien la ubicación de estos para no cometer errores. En las islas encuentras a los humanos, que son los antagonistas o los villanos. Podemos encontrar camiones de helados y regalos, hamsters gigantes, nerds, buzones que te van a querer comer y pollos armados con morteros que disparan tomates. También tendrás algunos humanos que te podrán ayudar. Tus armas son tomates que deberás arrojar a aquellos que quieran atacarte. Dentro de los diferentes paquetes de regalos que encuentras, puedes tener diferentes aditamentos. Algunos de estos paquetes son trampas. Uno en especial hace que los controles se inviertan y camines de una manera un tanto peculiar. Algunos podrían decir que es como si alguien estuviera enamorado. Así que caminas como muy feliz y sin importarte nada. Si estás jugando en modo cooperativo y tu compañero está cerca de ti al momento de abrir ese regalo, el efecto o el premio podrá afectar a los dos. Los siguientes títulos después de Toe Jam & Earl fueron Toe Jam & Earl 3 misión en la tierra. Este último título fue lanzado para Sega Genesis y Xbox en su primera generación. Estos dos últimos títulos ya no fueron tan aclamados y tenían críticas variadas. El juego se convirtió de culto. Sin embargo, con la llegada de Sonic the Hedgehog, el juego fue perdiendo popularidad y dejó de ser la mascota. El juego vendió un total de 350 mil copias. Un logro poco común para un título tan extraño de una consola que no era adquirida por muchos. Toe Jam & Earl aparecieron en un juego spin-off llamado Ready I Am Tomatoes. Parte de seis minijuegos que estarían en el cartucho de Mainacer. En 1993, Sega lanza Toe Jam & Earl Panic at Funko Tron. Un juego que era esperado por los seguidores del juego de culto. Sin embargo, los desarrolladores quisieron hacer cambios muy drásticos en la animación y la jugabilidad, y terminó siendo un fracaso debido a que los fanáticos del juego no lo vieron bien. En el 2002 llega la tercera adaptación, misión en la tierra, que fue lanzado para Xbox. El juego había regresado a los orígenes, sin embargo, la gente ya había olvidado y había quedado desilusionado con el segundo título. Así que el juego generó pocas ventas, y Sega lo siguió descuidando y terminó quedando en el olvido. Toe Jam & Earl fue planeado para Dreamcast. Sin embargo, fue cancelado, pero el juego ya estaba prácticamente a la mitad. Así que en el 2013, el juego fue liberado en internet por los fanáticos. Toe Jam & Earl fue lanzado para las consolas de Wii en el 2006, y nuevamente se pudo jugar en PlayStation y en Xbox Live Arcade en el 2012. Sin embargo, el juego no causó la sensación que se esperaba. Aún se encuentra en desarrollo una nueva aventura de estos dos peculiares y locos personajes, pero están intentando terminar su desarrollo mediante una Kickstarter. Lleva ya varios años intentándolo, pero no ha podido salir del cascarón. El juego aún no tiene una definición exacta en cuestión de conceptos, y no se ha determinado a qué género pertenece. Es por eso que lo hace tan genial y digno de recordar. Si tienes la oportunidad y aún cuentas con estas consolas retro, denle una vuelta y una desempolvada, y diviértanse un poco con estas locas aventuras. Nos vemos en otro video pequeños, pórtense mal, muy mal, adiós. ¿está bien ? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Ruja, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!